¡Buenos días! ¡Buenos días! Germán, tío, ¿qué estás haciendo? Buscando un búnker. Estamos aquí otra vez en la Siberia extremeña. Esta vez estamos en el embalse García Sola. Y este embalse esconde bastante historia de la guerra civil. Y dicen que hay búnkers dentro de él que se pueden ver con la sonda. De hecho, como el embalse está así de bajito, dicen que hay alguno que asoma y se ve fuera. Los que no sé si se ven están dentro del agua, están fuera del agua y están buscando a ver si hay algún búnker. Estaría guay intentar echar el barco, buscarlos y si se puede, pescar entre los búnkers. A ver qué tal, a ver cómo son. No tengo ni idea cómo se dan, pero tienen buena pinta. Bueno, chicos, no sé si quieres. No sé si quieres. Estoy a la gana y me salto. Sí, claro. Está ya los últimos retores y al agua. Sí. Voy a empezar a pescar a Toguote, creo que Carlos también. Yo voy a montar un spitting wire, tiene un poquito de boca cóncava para que haga un poquito de chapoteo y es un señuelo que gira mucho en el sitio y lo voy a dejar justamente en la zona de los puntales, mucho rato trabajando para ver si levantamos algún bus, que a esta hora es más factible que pique a Toguote y así aprovecho y pruebo el prototipo, esta es la media nosaca que ya he visto en otros vídeos, que ya puedo desvelar el nombre, se llamará el látigo y la verdad que bueno, esta es ya la segunda versión, aún hay que hacer algún ajuste pero muy contentos con ellas, así que vamos a seguir probándolas a ver hasta dónde llega la caña. Hoy quiero apretarlas, hoy quiero darles duro, frenito cerrado y a ver hasta dónde llega la caña, así que empezamos. Yo voy a ir alternando entre superficie y yerbai, me voy a ir a una talla un poquito más grande de lo que lleva Germán, voy a poner el Iron Mouth, que ya es un cebo pesado y es bastante chicha y luego en los bordes de las paredes de algas, voy a intentar venir con el yerbai con paradas largas, a ver si de las algas sale alguno. A ver si hubiera el porcentaje de las paredes, de las paredes de la paredes de la paredes de guayas, el light guayas, todos estos son señores. Mirá, 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 mirá Hay uno ahí que ha subido, creo que ahora es mi señor, no, por los alburnos, a 10 metros está No, ha subido por los alburnos, ha salido de ahí, de la piedra Los alburnos están en 2 metros y él está metido en 3 ¡Cuidado! ¡Lúcio! ¡Bicho, bicho, bicho! ¿A arriba o cómo? ¡A abajo! ¡Mira, ¿eh? ¡Sí! ¡Nada! ¡Buah! ¡Buah! ¡Cuíralo! ¡Una carpa! ¡Una carpa, tío! ¡Una carpa! 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 ¡Lo quiero agarrar el hito para que no le padee! No, 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 yo no lo pido. Hostia, qué guapa, tío. Qué carbón, tío. Qué carbón,aco. No, hostia. Esta niña nos ha dado una sorpresa con el Pindy. Parece que le gusta el Submaterial. Y pescando a no sé cuántos metros había, 5 metros, ¿no? 5 metros, más o menos. 5 o 6 metros, le ha dado a picada. Pensábamos que era un Lucio o un Blabagrande, pero era una bonita carpa de 7 kilos. Y nada, hemos puesto a prueba el prototipo de la caña, la Látigo. Una carpa preciosa. Pues nada, chicos, a la agüita. Buah, tío. Las fotos brutales han quedado, macho. Luego, cuando tengamos cobertura, lo subimos a Wi-Fi, ¿vale? Venga, tío. No te lo he dicho otras veces, pero mira esta grapita. Es con lo que he sacado la carpa. Ahora he roto el hilo y estoy montando otra vez. Con esta he sacado la carpa de 7 kilos. He sacado anjovas. Son las hostias, son las de las llevas de ahí. Son las cuchas siempre, para casi todo. ¿Te has visto eso, Germán? Sí. Esa construcción. Aquí estuvo proyectada, empezaron a construir una central nuclear. ¿Ah, sí? Sí, ahí arriba. Lo que pasa es que nunca llegó a funcionar. Luego, si quieres, miramos... Te enseño a ir más para arriba, ahí te hicieron una represa. Ah, vale, vale. Ahí de refrigeración. Y aquí iba a ir algún tipo de toma o algo. Iban a chupar agua de aquí. Hicieron ahí una construcción gigante. Eso es súper profundo. Vamos a darle, tío. Ahí hay veces que salen unos pepinos gigantes. Vamos a pescarlo, tío. Vamos a darle. ¿Cómo ha ido? ¿Has visto cómo ha subido? Vuelve, vuelve. Va. Va. ¿La tiene delante? ¿Ha visto el hilo? Otra vez. No, 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 no. Se ha asustado. Estas son las que estaban dándole, ¿eh? Pues nada, he visto... He visto las carpas. Y las he visto comiendo. Y van... Van directos a por esto. Pero directas. Me las han rechazado un par de veces. Pero yo creo que alguna comerá. Es que... No sé. Nunca lo he visto, ¿eh? De hecho, yo solo había pescado una carpa hasta ahora y la había pescado pura suerte. Atacó, pero por suerte. Pero es que las ves como van y parecen depredadores. Vamos a ver si tiene más suerte. ¿Y esto cómo sigue para todo? Para la platba, para la lucioperca, para la garpa, para todo. A ver qué pasa. Bueno, ya veníamos avisados de que iba a ser duro. Y, bueno, estamos teniendo seguida de peces, pero no acaban atacando. Vienen con la boca cerrada y no acaban muriendo. Entonces, ahora, yo por lo menos les voy a poner señalos más grandes. A ver si, aunque sea por territorialidad, si le dan y los clavamos. Pero, de momento, ya te digo, han venido peces, pero no han querido picar. Me han picado hasta una tortuga, pero las van ninguno. Mira lo que estoy haciendo yo, hermano. ¿Cómo es? O sea, me voy a defensa absoluta. Pues... Con el barro y junior. Pues tiene toda la pinta, ¿eh? Sí, tío, a ver si por lo menos por rabia, ¿sabes? Le dan. Le meten. Pues venga, va. A ver si te va. Lo mismo está ahí metida. Lo mismo está ahí. Lo mismo está ahí. La río está hecho perfecto, ¿eh? Va a ser de todo, mucho. ¡Ajú! ¡Ajú! Hostia, qué calor, ¿eh, tío? ¡Bom! ¡Madre mía! ¡Qué calor que no había! Oye, Germán, ¿no era eso lo que estábamos buscando? ¿Eso qué es? La caseta esa. ¿Eso, los bunkers, eso? Yo estaba buscando esta mañana que hay aquí bunkers. Sí, yo creo que es eso. Entonces, ya aquí hubo una batalla muy famosa de la Guerra Civil. Sí. De 38, me parece que fue. Que la verdad que fue un poco mítica porque fue una batalla así muy sangrienta, ¿no? De como hacía tanto calor, tío. Y estaban aquí las tropas republicanas de Valdecaballeros, que era republicano. Estaban en este lado, en los bunkers de este lado. Y cruzando el puente, allí hay otro bunkers. Entonces, las tropas franquistas, pues, se metieron, bombardearon. Sí. Y como hacía tantísimo calor, que era en verano, los asfixiaron, ¿sabes? Entre las bombas, los aviones, la artillería y tal. Como tenían mucho más potencia de armas. Sí. Y entonces fue súper rápido, pero se dice que capturaron más de 200 prisioneros. Y murieron aquí, entre soldados, unos 450 soldados. Muchos del pueblo, muchos que eran republicanos, se fueron a la sierra, a las montañas de aquí, de Guadalupe y por ahí, todas esas sierras que hay ahí, y se hicieron mantoleros, ¿no? Ah, los maquis estos que... Ah, ostras. Se llamaban los maquis que también por Andalucía, por ahí, por los montes de Toledo. Sí, 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 sí. Pues esos tipos, como el Curro Jiménez, y eso... Eso le gustaba a mi abuelo, el Curro Jiménez, tío. Se quedaron ahí por la sierra y entonces, pues, nada, pues, se dedicaban a saltar a los que veían por ahí y tal. Si se encontraban algún batallón de los nacionales, de Franco, o militares, guardias civiles... De hecho, mis abuelos son de aquí, de Extremadura, y decían que había un maqui muy famoso, que se llamaba Chaqueta Larga, creo. ¿Ah, sí? Sí, que era la hostia, sería el Curro Jiménez real, ¿sabes? Claro, sí, seguro, seguro que todas esas series están inspiradas en gente real. ¡Felro Jiménez! ¡Felro Jiménez! ¡Felro Jiménez! Hola Yo voy a coger un palo por si acaso Yo ya que no se sabe lo que va a haber ahí Vamos Vamos Oye Vamos a ir Esto por la derecha y por la izquierda Carlos Me va a caer Hola esto Ay uuua que miedo loco Baja Hostia tío Esto que caña ves Hola tio Nada mira para atrás Aquí se sale Si es que la he escuchado aqui Y hay huellas de cosas Pues nada Esto es el bunker Pequeito Me esperaba grande Pero tampoco me esperaba que hubiera la trinchera Ni abajo Ni abajo Que pasada Que guapo Nuestra folla macho Si hay dos lincheras Esta igual no Esta es más fácil de entrar Esta rota por allí Hay alguna marquita ¿Ves? Pues la habrán restaurado o que Si tío Mira hay otra marca No sé No sé si se le hará una bala o que Tampoco Desespera ya Desesperan estos peces ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué carajo, tío! ¡Pone tus huevos! Ponle tus huevos, agua aquí tío, agua aquí con un yung, es un yung no? Si, un tínger, de 5 pulgadas, madre mía como está costando, no es tan duro ni nada, la esperanza del equipo tío! Pues nada, mira la vallita esa, he metido un guaki plomado con un dínger de yung, en Watermelon Seed, y nada, según iba cayendo, lo ha cogido con un 6 libras, una media y un like, hay que andar, hay que andar fino, lo que pasa que mira, un pez sano, este pez pesa eh. Kilo 5,90. Vamos ya! Pues nada tío, vamos a seguir dándole ahí fe al guaki, hay que andar muy fino macho, hemos visto mucho, esa vez visto, de lanzas si no te pican, y este mira desde lejos que le he pegado un lance kilométrico a la vallita esa, y ahí está. El de la cosa blanca venía aquí otra vez. Aquí en el sol ya sabes que las vallas suelen ser comodines. Y nada, nada, ha sido nada más caer eh, nada más caer con el chiringbolito, ti 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 ti, y ya está. Vamos a seguir ahí, a ver si hay más ahí. Mira te ha pillado, se le ha pillado, se le ha quitado la boca tío, se le ha quitado la puta boca, el guaki es la clave tío. Bueno, parece que estamos ante un posible patrón. Carlos ha montado un guaki con un dinguer, de 4 pulgadas es, ¿no? Sí. color watermelon seed, y ha hecho 4 o 5 lances y ya ha sacado el primero. Hemos vuelto a ver otro, ha lanzado y se lo ha tragado, lo que pasa es que se lo ha quitado la boca en la clavada. O sea que parece que a esto le están yendo, por lo menos a esta hora del día y en esta zona. Entonces yo me voy a poner idéntico a él. Vamos a pillar un dinguer, que vibra muchísimo, esto cuando cae de tu, vibra muchísimo. Y le ponemos un necohack, que simplemente es para poder asegurar el anzuelo en el vinilo sin que te lo raje, que el anzuelo quede mirando hacia afuera para que cuando lo pille el pez sea más sencillo clavar, aunque también se pueden escapar. Y es mucho más rápido colocar porque normalmente se suele poner la gomita esta de silicona, pero tienes que tener unos tubos para dilatarlo, luego meterle el necohack, cerarlo y tardar bastante más, el necohack, el dinguer. Entonces ahora es mucho más sencillo. Dejo la gomita al lado, se coge el necohack, se atraviesa, por aquí, y por ahí sale un agujerito, ¿lo veis? Y por ahí es donde se pondrá el anzuelo. Y ya estaría. Ya podemos pescar. Dinger con el necohack, para que el vinilo dure mucho más, se mueva mucho más. Nada. Hay que ser prácticos en esto de la pesca. ¡Adiós! Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Zamorano. Hola. Nada, que bajamos ya para allá. Vale, perfecto. Vale. Oye, ¿podemos entrar en la cocina y ver cómo se prepara eso y tal? ¿Cómo te viene a ti eso? Ya lo tengo hecho. Claro, lo tienes preparado. Venga, pues ahora... Claro, es que eso se asa con carne. Se asa la carne y luego la ensalada, ¿no? Claro. Vale. Lo tengo preparado, es que va muy fuerte el plato. Venga, pues ahora estamos aquí por donde el Guadiana, bajamos ya para allá. Vale, perfecto. Venga, hasta ahora. Hasta luego. ¿Con quién hemos quedado? ¿Que no me contáis nada? Ah, no, que vamos a ir ahí... Vamos a ir a comer al bar de La Presa, donde la playa, de ahí de Puerto Peña, que como le han dado la bandera azul ahora a la playa de aquí, igual que en Orellana, pues hemos quedado con el dueño y nos va a contar un poquito las instalaciones y demás que han hecho que ganase la bandera azul. Y mira, y nos ha hecho el favor, nos lo va a abrir y vamos a estar ahí tranquilitos. Nos vamos a comer una comida típica. Mirando... De aquí de la zona. Mirando... Algo fresquito, ¿eh? Algo fresquito. De la Siberia, mucha Siberia, ¿eh? Pues sí, tío. Vamos a llenar porque estamos deshidratados. Bueno, tío. Vamos a comer. Tío. Vamos a comer. Vamos a comer. Vamos a comer. Toto es una comida muy típica de aquí. Sí. Se llama Escarapuche. Escarapuche. Es como una ensalada con carne asada así fría y luego el anillo típico de como si fuera una ensalada, ¿sabes? Con tomate, cebolla. Está muy rico, ya verás. Yo voy a probar esto. Es carapuche se llama. Carapuche. Un poquito de carne. Un poquito de... Un poquito de verde. Tomate. Mmm. Rico, ¿verdad? Pruebalo, Ale. Está buenísimo. Venga, te grabo. A ver qué te parece. Es carapuche. Está bueno, ¿eh? Esto sí. Esto sí. Madre mía, qué ganas tenía. Pues nada. Después de unos cuantos días de bocata, ¿eh? Esto entra de maravilla, bach. Dedícate, sí. Y esto típico del restaurante puertopeño. ¿Y por qué han dado la bandera azul al final? Por la calidad del agua. La calidad del agua en las instalaciones, me imagino. Las instalaciones que van a hacer mejoras. La semana que viene van a mejorar todo. Todo lo que ves, lo van a mejorar todo. Aquellas barandillas van fuera. Sí. Y ahí va toda arena de playa y sombraje. Y ya son un sombraje de esto, de quitar y poner. Y limpiarán todo esto. Y sí que vendrá gente, porque ya venía. Sí. Ya venía antes de todo eso, lo de la fama de la bandera azul y eso. Sí, ahora vendrá más, claro. Ahora vendrá mucho más. Claro, claro. Porque Orellana, fíjate cómo se pone. Pero Orellana, yo no tenía que ver con esto. Hombre. Claro, esto la verdad que no. La verdad que la zona del pantano hasta aquí abajo da demasiado muy bonito. Esta zona es muy bonito. Y luego el agua también tiene mucha calidad, porque está ahí la presa al lado. Claro. ¿Sabes? Claro, siempre está más limpia. Tiene más calidad. Porque si vas para arriba con Peloche, tiene que estar muy bajo. Claro, no. Y está más turbio, más calentorra también. Yo lo veo en las ondas que es la temperatura. Pues está fenomenal. Es sobre todo la suerte del mundo. Bueno, que aproveche. Muchas gracias. Pues ya sabéis, todo el que venga a Extremadura, que pase por aquí. Por García Sola, el restaurante Puerto Peña. ¿Otra? Germán, ¿qué estás haciendo? Venga, que nos vamos ya. Estoy mirando en WeFish el parte, tío. ¿Qué pone? Porque lo clava bastante. Mira, pone que la actividad más alta de hoy era las dos. Justamente cuando más o menos le ha pegado el vas a Carlos. Luego las presiones están entre los 1013 y 1018. O sea, que bien. Pero ahora me están bajando. Mira, justamente a las 4 que es cuando hace más viento. La presión es cuando está más baja de todo. Y bueno, con todo esto, pues más o menos ya sabemos que... Ahora a las 4 y a última hora podemos encontrar buena actividad. ¡Gracias! 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 Tú, que nos vamos a fijar Gracias por ver el video